Eh, 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 me voy, me voy, y ya no me complico Y todo el mundo a bailar Bailando, gozando, chocando Y todo el mundo a cantar Bailando, gozando, chocando Y todo el mundo con la mano arriba Bailando, gozando, chocando Cuando las penas se olvidan Bailando, gozando, chocando El maldaba ya llegó Bailando, gozando, chocando Amiga y sé dónde meto Bailando, gozando, chocando Tú estás sintiendo y ella no Bailando, gozando, chocando Aquí no hay pena por amor Bailando, gozando, chocando Y todo el mundo a bailar Bailando, gozando, chocando Y todo el mundo a cantar Bailando, gozando, chocando Y todo el mundo con la mano arriba Bailando, gozando, chocando 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 Esto es Casanova Junto a Andy Caicedo Con el dueño del balcón Salsa choque romántico Made in Colombia Made in Colombia Sol Latina Sol Latina Sol Latina Suaga, suaga, suaga Suaga, suaga ¿Qué pasó de mi suaga? Suaga, suaga Mentele un suaga Suaga, suaga Mentele un suaga Mentele un suaga Mentele un suaga Suaga, suaga Mentele un suaga Suaga, suaga El paso del suaga, suaga, suaga Mentele un suaga, suaga, suaga Mentele un suaga Colombo, dame un momento y me preparo Para bailar y que no se vea raro Este es un paso, muy fácil de evitar Bájate un poquito para que un perra rastrar Salsa choque, no se equivoque Salí fue un latino, así que muéveme bloque Yo me preparo y también disparo Y su pulache con la nena de al lado Colombo, báilalo, báilalo lento Báilalo suavecito lento Báilalo, báilalo lento Báilalo suavecito lento Báilalo, báilalo lento Báilalo suavecito lento Báilalo, báilalo lento Suavecito, despacito Desde la República de Colombia Representando a la Salsa choque Esto es un latino Esta es la unión de la bodelera Como dice Dic-Dac Ajá, tic-tac, como dice tic-tac Métete, métete para revistálogos Métete, métete para revistálogos Métete, métete para revistálogos Eh! Suaga, 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 mételo en suaga Suaga, suaga, métele un suaga Suaga, suaga, métele Suaga, suaga, suaga El paso del suaga, suaga, suaga Métele un suaga, suaga, suaga Yo, Rack Music Urban Productions Ame Rodríguez, Ramón, Pabrito Armero Y Marco Valdés, y Carbonero Golombia Este es Calcio Bratino Yo, representando la salsa Fuego Urbano El que tiene el sabor Un meneíto Es sabrosito Apretadito Bien riquito Un meneíto Apretadito Bien sabrosito Bien riquito Y como es que se baila esta vaina Se baila así Se baila así Y como es que se llama esta cosa Shack, shack, chong, gay Y como es que se baila esta vaina Se baila así Se baila así Y como es que se llama esta cosa Esto no es chan-chan, ay biribiribiribam Esto no es chan-chan, esto es limón con sal Esto es humeneíto, apretadito, deliciosito, bien riquito Esto es humeneíto, apretadito, bien riquito Deliciosito Buenas, vecino, ya se cumplió el mesecito, ¿yo? Buenas, buenas, buenas ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así, se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Chancho, ¿qué? ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así, se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Ay, ya no sé, pero suena sabroso Pero suena sabroso Dale volumen que está bien pegajoso Bien pegajoso, bien pegajoso Metal Es pink Met Metal Es pink Metal Es pink Que está bien calidoso Metal pero suena sabroso Metal Es pink Met Metal Es pink Met Metal Es pink Met Metal Es pink ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así, se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? ¡Sai, sa, show, gay! ¿Y cómo es que se baile esta vaina? Se baila así, se baila así ¿Y cómo es que se llama esta cosa? Pásame los colores Para hacerte el dibujito Yo te lo repito, yo te lo explico Yo te lo explico, yo te lo explico Pásame los colores Yo te lo repito, yo te lo explico Yo te lo explico, yo te lo explico Esto no es chan-chan Ay, biri-biri-biri-ban Esto no es chan-chan Esto es limón con sal Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Buena música Soy la vida Soy la vida Soy la vida A partir de ese momento Empieza La mejor rumba La mejor salsa Y el mejor ayer Soy la vida Soy la vida La exclusividad en buena música Estos son los amigos Que van a descargar Estos son los amigos Con fin, adiós Adiós Soy la vida 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 A partir de ese momento Empieza La mejor rumba La mejor salsa La mejor salsa Y el mejor ayer Mediante Son Latina Rami Televisión Síguenos en Rumba Salsa y H De 5 a 6 de la tarde Con lo mejor de la locución Lenín Noé El Gato Callejero Y Nancy Vásquez La comadre de la salsa Bienvenidos Esto es Rumba Salsa y H Hoy estamos arrancando 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 Cuando exactamente Tenemos 17 horas Con 15 minutos Un día totalmente caluroso En la perla del Pacífico Maestro Póngalo un poquito más de monitor Porque qué bestia Dios mío He estado peor He estado peor Que asoleándome Como que te fuera Comadre Estando en un fogón Ahí como cuando hace Esa trepita asada Las paisanas allá En el mercado Más o menos así Me he estado Y a Dios mío Hoy día llego Peor que chupete La mercocha Es tontera Al lado mío Comadre Señores Bienvenidos De parte de Quien te habla Lenín Noé El Gato Callejero Arrancando En este día sensacional Iniciando el mes Cuando ya estamos Primero Por fin El mes de agosto Ahora sí Vamos a ver Qué prepara Diosito Para este mes Señores Quien te habla Lenín Noé El Gato Callejero Comunícate al 04256 4142 Estamos mediante Facebook Instagram Y Youtube Como Sol Latina S Comadre Bienvenida Relájese Compadre Bienvenidos Buenas tardes A toda la gente Que nos está viendo Por Sol Latina Radio y Televisión Este es tu programa Rumba Salse a Che Quien te habla Nancy Vázquez Te da la bienvenida A ponerte la mejor rumba Al mejor sabor Desde hoy lunes Arrancamos con la mejor De las bendiciones Arrancamos una semana Súper chévere El compadre Ya dice recién Se está instalando Pero bueno Bueno Dios mío Mejor estar de que Que no haber llegado Oye de antemano Saludos para Luis Garaycó Antes de que me olvide Maestro Le metió la pata Comadre Qué bestia Ese señor En diez minutos Me viene trayendo De casi Del segundo puente De la perimetral Hasta acá Imagínate Bueno En la perimetral Es súper rápido No comadre Cogimos por la quinta Y se me agarra Para el señor así Agárrate Porque si no Ya me mataba Para el señor Para que es chéverísimo Relájese compadre Relájese Comadre ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora? Bueno Tenemos este Hoy día tenemos Vamos a hablar sobre La feria de Cali Que está próxima A celebrarse Estamos a agosto Ya nos falta un mesecito Que se celebra siempre En septiembre Y el mes de diciembre Allá en Cali El doce de septiembre Hasta el dieciocho De septiembre Se festeja Lo que es el mundial De la salsa En Cali Todos a bailar Por ahí estamos Ya mismo Vamos a contar Un poquito sobre eso Y también Lo de la feria de Cali Si yo no me quería Ya este más Amorcito Ya mismo Ya mismo La hacemos hablar Sí, ya mismo ¡Coge Goff! ¿Cómo estás? Tenemos visitas Pero dígame el nombre De la visita Porque hoy día Me tiene así como que Hoy tenemos visita Ya mismo La estaré presentando Es una persona Demasiado Demasiado Importante para mí Basta Y sobra Que lo digan Como hay No, está bien Yo es que todas las personas Son importantes Pero para mí Muchos Ustedes saben que yo selecciono Con los dedos de la mano Lo que son mis amistades Más todavía Las personas que quiero Bueno, sí Usted está en el número dos Ya, usted está en el dos Bueno, bueno, bueno Hay que seguir avanzando Sígame queriendo Y la pongo en el uno Bueno, es que De vez en cuando Te jalo las orejas Y tú sabes que Entonces te bajo al cinco Si vas a empezar ¿Tú sabes por qué yo lo hago? A mi vista te bajo al diez No me importa Ya, entonces te bajas al once Donde tú quieras Pero tú sabes que las cosas Cuando te digo Te las digo de frente Ahora sí arrancando Salceros Vamos a poner un temita musical Ponle sabor Yo no sé qué es lo que te pasa Ya porque ganó Tu equipo Barcelona Ya empezaste Pero usted también viene Con la amarilla Yo hermana Porque no había La ropa que lavar esta semana Me tocó Tú sabes que la de los jueves Ay Dios A ver maestro Mándale saludos a todo ese personal Buenas tardes a todos los seguidores De Rumba al Salle Buenas tardes Nancy Buenas tardes Lenín Y a la invitada ¿Cómo estaba mi voz en hora? La invitada es Jenny Por ahí me está monitoreando ahora Me está monitoreando todo lo que él se Ya la camiseta es tradicional Después que gana Barcelona Un día lunes o un día jueves Ya toca Besol Besol señor Señores Oye oye Pero yo quiero empezar con algo compadre Yo quiero mandarle un saludo A mi primo Juanito Que está desde Chile Viéndonos Juanito Nos está viendo Persona latina En canal de YouTube Él nos está viendo desde Chile Un beso enorme Primo te espero Porque ya nos falta mucho Para que llegues En diciembre nos pegamos La de nosotros Traemos un pisco Te vamos a estar esperando Traemos un pisco No sea tacaño Para ver si aquí no lo tomamos Siempre decimos que vamos a tomar witty Hoy ha habido witty Ah ya ya Pero nosotros queremos la otra witty La que es dorada Por favor De una vez de antemano Mándanos un saludo A todos los muchachos De la Academia de Baile Baila conmigo Así se baila La Academia de Jairo Castro La Academia de Baile ¿Cuál me falta? De rumberos tropicales Listo La Academia de Baile Bueno Todas las Academias de Baile Saludos en especial Es que si se pone a nombrar Creo que se le va a escapar alguna Y creo que debería generalizarlos Bueno A todas las Academias de Baile Por favor Si contratan a un animador Denle de tomar witty O dentán Por favor Ten A ti te digo Ya empezamos el segmento Puedes creer compadre Puedes creer compadre Nos prometieron A ver Deje de quejarse compadre A ver Pero escucha Pero ¿sabes qué? Valió la pena ir a ese evento Pero entonces no sé qué es Mira Valió la pena ir a ese evento A pesar de todo Uno tiene que ser profesional Así nos den un poquito de agua Pero bueno Gracias por la atención Agua Así tiene que ser Agua Están atendiendo pues compadre Comadre Si le digo que llevé tan Es que yo sé cuál es su tan Pues compadre No Si ahora lo quieren No Ese tan era pura Oye bueno señores Seguimos vacilando Ahora sí vamos a arrancar En ese Pero digámosle Pero sigámosle a la gente Que nos sigue en Facebook En Twitter En Instagram Como en Solatina.es www En la punto web Solatina.com O al 042-564142 Síguenos Eso es Rumba Salsa y H Con los mejores Lenín Noé Y Nancy Bat Nuestras redes sociales Están bien personales A mí búscame Ya a partir de hoy Voy a comenzar a depurar Un poco la red social De Facebook Yo veo tanta Pero tanta Morbocería Hacia mi comadre ¿Puedes creer? ¿Morbocería? Sí Me manda un mensaje Me dice Papito Rico ¿Dónde está? ¿Dónde te encuentras? Yo creo que es una mujer Que está desocupada O está ciega Está ciega Definitivamente ¿O eres estúpida? ¿No entiendes? Definitivamente Esa mujer no tiene nada que hacer Creo que está ciega No Si quieres Una óptica Te la recomiendo mujer No, no puede ser Tengo que recomendar Ay Dios mío Oye Ahora sí maestro Arrancamos en este momento Esto es Rumba Salsi Eche Mediante Sol Latina Radio Televisión Bienvenidos A partir de este momento Arrancamos La mejor rumba Buena Dale Dale Gózalo Ya que te vas Vete bien lejos Ya tú sabrás Que no te quiero Tú me engañaste Tú me engañaste Me traicionaste Y ahora no puedes Volver de nuevo Ya que te vas Adiós te digo Nunca podrás Volver conmigo Y sufrirás Y sufrirás Por tu maldad Ese será Tu castigo Tú jugaste con mi amor Tú no sientes Ni padeces Mi corazón No es juguete Tú no tienes compasión Vete muy lejos de mí No quiero estar junto a ti Tú no tienes condición Vete muy lejos de mí No quiero estar junto a ti Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Que tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Tú destrozaste Tú destrozaste mi corazón Tú no tienes corazón Pero con otro Tú me engañaste Tú no tienes corazón Que me traicionaste Y ahora vuelves de nuevo Tú no tienes corazón Que tú no tienes compasión Tú no tienes perdón de Dios Luis Hermón Bueno, si tú me botas Yo me voy Te mami No pa' casa Sabroso Sí, señor No tienes ni nada Ni nada, ni nada Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Ahora, ahora me cambias por otro Tú no tienes corazón Pero que tú no tienes razón Tú no tienes corazón Que tú no tienes condición Que tú no tienes perdón de Dios Tú no tienes corazón Ahora me cambias por otro De corazón Tú no tienes corazón Que tú no tienes sentimiento Tú no tienes corazón Ay, nuestro amor El viento se lo llevó Uy Uy Ven, esta Oh No me puedo conformar Con todo lo que dice la gente Mi manera de pensar Siempre será diferente No quiero molestar a nadie Y no quiero que nadie me diga Lo que tengo que hacer, caramba Y en qué vía debo caminar Siempre tendré que aprender De lo que enseña la vida Disfrutando el placer Llorando con mis penas Y dejaré el orgullo Eso no vale nada Solo quiero caminar A mi paso y a mi manera No me puedo conformar Con todo lo que dice la gente Mi manera de pensar Es un poco diferente No quiero molestar a nadie Y no quiero que nadie me diga Lo que tengo que hacer, caramba Y en qué vía debo caminar Siempre tendré que aprender De lo que enseña la vida Disfrutando el placer Disfrutando el placer Llorando con mis penas Y dejaré el orgullo Eso no vale nada Solo quiero caminar A mi paso y a mi manera ¿Qué te importa a ti si camino a mi manera? Ay, mi hermano Ay, mi hermano, este mundo está loco, loco Por eso voy a mi paso y a mi manera ¿Qué te importa a ti si camino a mi manera? Y aquí en París, en la calle Blondel Oye, con Cristina, con Isabel ¿Qué te importa a ti si camino a mi manera? Bendita, bendita, bendita Está nuestra tierra, compay Y no la quieren respetar Qué malos son ¿Qué te importa a ti si camino a mi manera? Ya borra con mosquito Como dice Marco Vamos a cartonar ¿Qué te importa a ti si camino a mi manera? Oye, mi mambo Oye, te repito que Vamos a cartonar ¿Qué te importa a ti si camino a mi manera? Dame un traguito, me voy pa' la rumba Oye, el bebé me está llamando ¿Qué te importa a ti si camino a mi manera? Y no tengas pena conmigo, mi amor Te lo digo, déjase llanto y olvida el dolor ¿Qué te importa a ti si camino a mi manera? Oye, mi nena, yo te invito Con mosquito agua a rachar ¿Qué te importa a ti si camino a mi manera? Dale, Dini ¡Ay, qué rico! Llegó Jorge Y como el viento hoy ¿Cómo? Porque vive yo soy Y como el viento voy Porque vive yo soy Seguro Y como el viento voy Porque vive yo soy Y como el viento voy Oye, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba Oye, la rumba me está llamando Y como el viento Y como el viento Porque como el viento Porque vive yo soy Mira, libre yo soy Y como el viento voy ¿Quién me va a parar? Porque vive yo soy Te libre, que libre yo soy Y como el viento voy Lo digo yo Y yo te canto Que vive yo soy Oye Oye Oye, conche, conche lo maestro Esta es la rumba Esta es la rumba buena Que siempre se vacila El sol Latina Radio y Televisión Cuando estamos marcando Las 17 horas con 31 minutos Sigue el sol Dios mío 35.4 grados Poniéndole Qué bestia Dios mío Qué rico Qué rico Qué rico El sol Comadre Así es, compadre Así es El sol está riquísimo Pero nosotros vamos a seguir hablando Y un poquito más de inmateria El sol está como para irse a la playita del Guajamo Nomás Ya que no hay plata Para irse a la playa normal No, bueno No tanto eso, compadre Aquí a la vueltita tenemos un lugar Donde podemos ir a sentarnos A tomarnos unas heladitas Aquí a la vueltita nomás ¡Cabo Rogelio Sanzoteca! Donde vacilas como ellos Por favor El canje Hasta ahora Ya le dije Ya salió Pepe Cano Ya salió No, qué chévere, qué chévere Coyeros presos Pueden estar manejando borracho Por favor, yo siempre les digo Si van a tomar No manejen borracho El pobre trito Pobrecito el policía Bueno, así toca, así toca Así toca, pero igual Hay que tener la precaución Él estuvo celebrando ese día Estuvo celebrando Pero también estuvo caneado 15 días Tiene las consecuencias Y ahí es donde se ven los amigos Así es Yo lo fui a visitar Qué bueno Porque Yo le quise llevar un caliente de pata Pero no pude pasar Es que no dejan pasar, compadre No dejan pasar Pero de igual manera Sí lo pude pasar Ah, sí Le refilé No diga eso, por favor ¿Cómo? No diga eso Muchachos de la TM Dios mío No diga eso Pero bueno, vamos a entrar un poquito en materia Y vamos a hablar sobre el Festival Mundial de Salsa en Cali Todos a bailar Desde 12 de septiembre hasta el 18 de septiembre Se inicia el primer Festival Mundial de la Salsa en Cali Y todos a bailar Es un evento imperdible Tiene lugar en Cali cada año en septiembre Cuando se realiza el Festival Mundial de la Salsa En el que participan orquestas reconocidas Y todas las escuelas de salsa de la ciudad Acompañadas de las academias de baile Y otras ciudades del exterior Son representadas por alrededor de 5.000 bailarines Crea usted, compadre Durante el Festival se llevan a cabo clases de salsa Así como talleres conversatorios Y encuentros de melómanos Y coleccionistas relacionados con este ritmo El certamen que se lleva a cabo En la capital de departamento del Valle del Cauca Le hace un homenaje especial al baile caleño Reconocido en todo el mundo Por la velocidad con la que los bailarines mueven los pies La creatividad de sus alzadas y caídas Y el colorido de su vestuario Mira tú, esa es la feria del Festival de Cali El Festival Mundial de Cali Todos a Bailar Que son las academias de baile Oye, pero chévere, ¿no? Cada año en la capital Valle del Cauca Para que también se ha visto la salsa El color por recibir chévere Yo he visto, ¿sabes qué? He visto demasiadas cosas allá en Cali Estuve yo hace tres años atrás En una de las mejores academias de folclor Porque eso es lo que enseñan en Cali La gente de Medallos También la gente de Medellín La gente de Bucarabanga La gente de Bogotá Tienen cada estilo Cada región tiene su propio estilo de baile ¿Y para qué? En Cali siempre ha habido esa diferencia Y es un privilegio a las personas Que tienen la posibilidad de viajar Porque no es solo un día Eso es como que tú te fueras Es como las fiestas patronales aquí en Guadalajara Eso es como cuando es mi cumpleaños Por eso pues más o menos es así Son treinta y un día de fiesta Claro, ñaño De ahí tienes que ir solo Allá claro que sí Allá se va a disfrutar solo Pero yo no Yo no voy a llevar a nadie este año Yo me voy sola Sí, gracias a Dios Este año está previsto Irme con mi representante Que aquí la tengo Por allá nos veremos Entonces comparte Por aquí la tengo A mi representante Que ella es la que me maneja internacionalmente Voy a estar en la Feria de Cali Que es el festival Eso es peor que el salvo ¿Cómo es el samba? Otro momo Dios mío Es puro mani Que pasaría que estuvieran matando cucarachas Te cuento que yo iré a disfrutar De la Feria de Cali allá En diciembre Porque tengo amigos Amigos que Músicos que Me abrieron las puertas de su casa Hablando de músicos Voy a por allá a estar ahí Hablando de músicos Mi gran amigo Doggy García Doggy García El de la voz sensual romántica Por ahí Me estuvo mandando un saludito Me dijo Gato, pila Avísame cualquier chivo Uy, creo que no lo borré Creo que sí Porque yo tengo tantas cosas en esta vaina Pero bueno Igual voy a hacer que mañana Me esté mandando igualmente El audio A mi gran amigo Doggy García Desde Medellín Colombia Así es Así es compadre Pero no te olvides también De que cada año También del 25 al 30 de diciembre En la capital de Vallecauca Se viste de fiesta también Porque no solamente es en septiembre Sino que también en diciembre Recordemos que En el mes de diciembre Visitar Cali En tiempo de feria Es una experiencia inolvidable Para cada gente que visita allá Cada año Entre el 25 al 30 de diciembre La capital del Vallecauca Se viste de fiesta Salsa y alegría Se recibe en la feria de Cali Evento que nació En el año de 1957 Bajo el nombre De la feria de la caña Y que se ha convertido En una de las fiestas Colombianas más importantes Todos los 25 de diciembre Tras la celebración De la noche buena La ciudad vibra La ciudad vibra con el despertar De un carnaval La parada salsera Más importante del mundo Que convoca a más de Medio millón de espectadores Y 1500 artistas Bailarines y músicos Que dan todo Así por dar inicio oficial A la feria de Cali Con una puesta en escena Llena de música De salsa Baile y color La feria del encuentro Más importante de Santiago De Cali Reunirá alrededor De 2 millones de personas Entre los que Encuentran 6 mil extranjeros Que equivalen El 80% de turistas De la ciudad Recibe anualmente Descubre por la feria de Cali Convertido en La capital del Valle de Cauca El cuarto destino En Colombia Más visitado Por personas De todo el mundo ¿Qué te parece compa? No va a ser bonito Mira tú Tanto polerío Que va por allá Compadre ¿Usted qué opina? Este uno le enseña Que anda con el aparato Y le gusta Sacar el aparato Le encanta Le encanta agarrar El aparato Le encanta agarrar Es que no sé Si me escuchan Pónganse en los audífonos Yo no escucho Y subo la volumen Si ustedes escuchan Los audífonos Es porque la gente Los está escuchando De la fiesta Aquí como estaba Viendo unos videos Escuchando lo que Hablaba la comadre Ya Harta salsa Así que Reúna yo Para ver si nos vamos Este diciembre Nos vamos a disfrutar De ese diciembre Esa noche buena Por allá Allá se te puede estar Haciendo la noche buena También ¿Quién? ¿Tú se lo vas a hacer? ¿Ah? No, yo voy a andar Acompañado Ay, 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 ya Usted No, no, no Usted está buscando Que le hagan Tu noche buena A ver, a ver Es que Obvio Es que tienes que ir Para allá Porque vas a andar Por favor De caleña Por favor Ya lo han dicho Aquí yo es El satanás De la salsa Así se le va a ir Para hoy Así lo vamos a poder Así ¿Tú sabes qué es? Anótenme por favor Que usted va a salir En la claqueta El satanás Vamos a hacerle un Vamos a hacerle el spot Sí, vamos a hacerle el spot Del satanás En los controles El satanás De la salsa Yo el DJ Oye, pero mira tú también Que en la historia De la Feria de Cali Se ha demostrado Porque se recibe Un calificativo De la capital mundial De la salsa Como representaciones Destacadas De importantes artistas Fue en ese tiempo Vamos a hablar De años antaños Estuvio Celia Cruz Los Villocaraca Boys Richie Ray Estuvo Bobby Cruz El grupo Nietzsche La Sonora Matancera Y no solo la fiesta Y la cultura Se han caracterizado A la feria Sino el montaje De las tradicionales Tascas Puestos de comida Típico ubicados En algunos sectores De la ciudad Funcionan como una especie De feria gastronómica Que ofrece a los participantes Una gran variedad De platos propios De la región Como el champús La lulada El chalo ¿Qué chalo? Sí El pandevono Los panderos Y las empanadas De carambray Amasijo Relleno de yuca Y miel Entre otros El entorno De la feria de Cali Se ha tejido En eventos multidinarios Como el salvódromo La cabalgata El desfile De equipos Y jinetes El encuentro De los menómanos Y coleccionistas Catalogados Como evento Audiovisual Y videográfico Más importante De la salsa Y la música Antillana El desfile De Cali Viejo Homenaje A los personajes Clásicos Y a los tradicionales De la ciudad El superconcierto Y desfile De los autos Clásicos Antiguos Otros eventos Destacados Son la feria De los barrios El día Del pacífico Y el festival De las orquestas Mira tu compadre Todo eso Se junta En la feria De Cali ¿Qué te parece? El año Donde lo botas Ya no hay Para comprar Otro nuevo Tendrás que ahí Sí vender tu cuerpo En este año ¿Cuántos teléfonos Están vendidas? ¿Cómo que va a vender El cuerpo? No, no, no Es que yo Yo digo la verdad Te toca ¿Me toca vender el cuerpo? Te toca vender Se pagaría Por gusto Digo Si tiene mi corazón Va a ti sobra Oye Hablando de eso Allá en Salsódromo Porque así es como Se llama en Cali El Salsódromo Así como Brasil ¿Quién tiene el Sambódromo? Allá en Salsódromo Porque van más de Dos millones de Y acá ¿Aquí cómo sería? Aquí No ¿Cómo le pongo? Invéntese Solo yo tengo que ser Creativo aquí en la radio Invéntese Ya porque le puse Satanás en la salsa Póngale usted Pero eso no es creatividad Pues compadre Es creatividad Pues no le pide la cara No Yo Comente algo Comente lo defiendan Él saca de nuevo El micrófono Dios mío Le encanta Más adentro Acerquese 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 el cuerdofo Diga A ver Compadre ¿Dónde usted vive? Díganle a ver ¿Dónde usted vive? En el sur ¿Por qué parte del sur? En el guamo ¿Cómo hablan la gente del guamo? Los choqueros allá ¿Cómo hablan? Soy en mis llaves ¿Todo día visita? ¿Cierto? Compadre ¿Cómo habla la calle Que se murió? No sé Compadre Porque yo no me juro No se haga la loca Que usted también Viene de la zona No, yo soy del barrio Pero no me junto No me junto a conversar con Usted es pelucona De la zona Entonces No soy pelucona Simplemente Ella es la que Claro, yo soy la diferente Ella es la que se mía Yo voy a la edificiosa Y la enancia Y saben hasta el nombre Porque así es la gente Zapa en el barrio Es la típica zapa Señores, yo no soy A edificiosa Simplemente No, no, no Yo respeto Yo respeto Cada cosa en su lugar Así de simple Ayer pues Crezco madre ¿Qué pasó? Va a ver Tocan la puerta Y me dicen Vecino Y yo sí Y no me había visto Ya Paya adivinar quién era ¿Quién? Otra vez mi compadre Una culebra No Ah, su compadre Su compadre El vecino El que no le gusta Quitarse el chuchaque Con una biela Sino con un tecito Ya Qué horror A mi gran amigo Hugo Avilanes, maestro Gracias Gracias por haberme tocado A la puerta Siete y media de la mañana Con perro chucha Y dice Va a ir a jugar pelota Hable bien No, sí ¿Y él juega pelota? Sí juega ¿O él es la pelota que es? No, sí juega el veterano La nota es que Oye, era el campeonato Yo digo una cosa Son fiestas julianas Bueno, ya pasamos Las fiestas julianas Y cómo es Y el man Pueden creer Compadre Que coge Y él dice así Dice Él es el presidente De la asociación De ahí De la organización Ahora el man Coge Y lo primero que dice El 25 Se hace el campeonato De los niños Ya Y el Viene a ser Mi amor ¿Cuándo fue? Fue 30 31 Ayer domingo Ya Que el campeonato De los viejos ¿Cuándo se ha visto En fiesta de Guayaquil Doble del campeonato? ¿Sí has visto? Sí, sí, ahí Sí, ahí Sí, ahí No vamos a mezclar Los niños No, pues si Allá en mi barrio Cuando yo vivía Allá en Sauce 8 Salud Hasta ese personal En Sauce 8 Maestro Hasta ese personal El comité promedora 25 julio Mi respeto Era el palo Se va de la mañana Oye, yo quiero Mandarle también Un saludito A Papi Chulo Que también nos está Viendo de Chile Así dice Así dice Como lo llaman A él Allá en Chile Papi Chulo Chiquito No sé Compadre Pregúntele usted Si quiere Le doy el número Para que usted Le escriba Así le dicen Allá en Chile Hasta el mismo Para mí Que eres el chulo Allá en Chile En Cuera de Vilahue Dice que él está allá Papi Chulo Allá en Chile Un saludito Para Papi Chulo Salud Para Papi Chulo De parte de quien te habla Nancy Báske Lenin No es Del programa Rumbas a CH Y de parte El Papi Chulo Joey Oye oye Pero pongámosle Más ritmo A esta tarde Pongámosle Más salsa Y ya DJ Joey Tiene programado También el otro tema Y ya venimos con más Disfrútalo Porque esto es Rumba Salsa y Ache Ay 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 mire Que bailo bonito Si Cuando estoy con ella Cuando estoy con ella Si Yo bailo bonito Porque a Selena Le gusta Bien apretadito Renda de las velas Ya Con la cumpadeja Renda de las velas Ya Con la cumpadeja Y sabes que te canta Álvaro Ricardo Rico Ahí viene Ahí viene La negra Selina Si La va Cumbia En veras Hay toque la cumbia Ya Renda de la vela Esta noche Ya amanece Bailando la negra Renda de las velas La cumpadeja La cumpadeja Renda de las velas La cumpadeja La cumpadeja Vamos mi amorcito Que te llevaré Al decimo quinto Festival en guarare Ahí vamos mi amorcito Que te llevaré Al decimo quinto Festival en guarare Renda de las velas O le, ba, le, le, le Le, do, le, do, le, le En guarare O le, 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 le betting En guarare En guarare En guarare En guarare En guarare Vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto festival en guarare Ay vamos mi amorcito que te llevaré Al decimo quinto festival en guarare Oye, sí, si tú quieres comer rico No te has nojido y te has perdido Cisne Real, te lo recomiendo yo El programa de Rumba a Ciel Seche Si te has cansado de buscar un restaurante Con comidas ricas, diversas y caseras Al mejor precio Hoy te damos la solución Cisne Real El restaurante que buscabas Están ubicados en García Avilés 213 y 9 de octubre Te invitamos a seguirlos en sus redes sociales En Facebook como el Cisne Real En Instagram como el Cisne Arroba Real Puedes también escribirles o llamarlos al celular 099-7985-670 Cisne Real Sabroso, saludable y con la mejor atención No te olvides que tenemos Offer Off Oye, pero también si quieres transportarte Con los mejores Z-Biz Confía en tu movilización con los mejores Seguridad, comodidad y puntualidad Solo con los mejores Z-Biz Conténtanos a su celular 099-7932-7513 O al WhatsApp 099-244-8208 Síguelo en sus redes sociales con Z-Biz O anticipa tu movilización con 20 minutos antes No te olvides de transportarte en Z-Biz El señor que me trajo era de Z-Biz Pues, comadre ¿Puedes creer? ¿El panita Luis? Sí, compadre Comadre, tranquila No sé cosas Yo quería buitir Señores, ahí estamos complaciendo en este En este día lunes Arrancando el mes de agosto Ábreme la claqueta El imárez maestro Oye, porque yo sí estoy en salsa No sé tú ¿Cómo? Seguimos vacilando, señores Esto es Rumba Sassi H Poniendo la diferencia Ahí estamos marcando 17 con 48 Con Blasixia Salsera Para toda parte de la ciudad de Guaguil Oye, de tu programa Rumba de Celso Eche, gozalo Súbele, súbele Para que la gente se enganche El pan que yo inspiro Causa una sensación Ya lo verán Ya lo verán Con mi conjunto se baila rico Y de lo mejor Porque mi rumba tiene pimienta Y mucho sabor Pa' que tú sepas que aquí está La verdad Estamos en salsa Salsa naval Ahora verán que estamos en salsa Estamos en la salsa sabrosa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en salsa Y a mí me causa una sensación Ahora verán que estamos en salsa Cuando los pollos los gozan Ahora verán que estamos en salsa Salsa y salsa en lo que te traigo Ahora verán que estamos en salsa Salsa y salsa, salsa nada más Ahora verán que estamos en salsa Pues este ritmo está bien sabroso Ahora verán que estamos en salsa Y a mí me pone a vacinar Y a mí me pone a vacinar Y dice que no nos pueden ver Vaya vieja Berta Allá en el suburbio Comadre, saludos aquí Comadre, saluditos a toda esa persona Que tuvo la quinceañera también Oye, sí, quiero agradecer a toda la gente Que estuvo allá en el kilómetro 26 Vía la Virgen del... ¿Dónde es eso, comadre? Allá en el kilómetro 26 estuvimos Gracias también por el obsequio de la mamá de la quinceañera ¿Qué te dieron? Me dio una botellita de witty Y a mí... Mirá, comadre Usted no fue, compadre Por favor, cualquier quinceañera Matrimonio, velorio Desahucio, divorcio Sí, sí, sí Pero allá vamos a estar Oye, gracias De verdad que la pasé súper También quiero... Quiero agradecer Al colegio de... A la Asociación de Comunicadores Sociales Gracias por la mención de honor Que me fue dada el día viernes Allá en... Allá en el colegio de profesionales Quiero agradecerles un mundo Un mundo De verdad que sí Gracias, gracias Gracias por el apoyo Gracias porque fueron uno de los mejores profesores También a Fernando Dueñas Gracias He conocido colegas, amigos del medio Estuvieron también gente de Canal 10, compadre Estuvo gente de Coavisa Estuvo también una colega también Que trabaja con Hola Mauricio por ahí Vamos a ver si... Vamos a ver si de aquí a mañana Las invitamos para que... Todo el personal está invitado Como siempre le he dicho No tengo por qué decirles que no El hecho de que nosotros seamos Un programa que recién tiene un mes al aire No significa que no le demos la mano A las personas que verdaderamente quieren superarse En este medio Como es la locución y la televisión Así que señores La persona que desee Las puertas de Radio Sol Latina Están totalmente abiertas Y especialmente de mi programa Rumba Salsi H como director Y mi comadre de igual manera Sabe que nosotros no tenemos Por qué cerrarle las puertas a nadie Así tiene que ser Nuestro programa Nuestro porque tú eres mi... Tú eres... Tú eres pero... Es que tú sin mí no vives Así que no digas tuyo Porque no es solo tuyo Porque me vas a hacer resentida Comadre Hablando de no ser tuyo Comadre ¿Por qué me le echaste tanto El teatro sal Al este? No, 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 no Me apego y tengo labio Pero el saborcito se esplaza Puesto que te metí tomando la vuelta Es para que se huela rico Hay que tomarse unos babos Oye Oye, oye Pero quiero Quiero invitar a toda la gente Que no te olvides Este domingo 7 Y al bingo solidario Para un amigo entre amigos Allá en la ciudad de la Santa Marta Por favor Apoya al caído hermano Apoya Apoya a la gente Que hoy necesita Mañana puedes estar tú En esos zapatos Así que Apoya Apoya a los amigos La gente salsera Que se dé cita El domingo 7 de agosto Allá en el bingo solidario Para un amigo entre amigos En la ciudad de la Santa Marta Apoyando a nuestro amigo Carlos Villalta Y ojo También quiero invitar A toda la gente Que se dé cita También al bingo show solidario El 27 de agosto del 2016 Estaré yo animando el evento Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación O invíteme a un chivo No Esta es una colaboración Esto no es un chivo Es una colaboración Estamos apoyando A Mira A Luisa Porque dice Para seguir iluminando su vida Ella padece de leucemia Es una niña De menos de 5 años Entonces 5 años La gente se está sumando Apoyando Mándale una nota de voz Por favor A esta persona Dime el nombre De quienes están ¿Dónde va a ser eso? Mi amigo David Castro Es el que está Está ayudando ¿Dónde lo van a hacer? A ver Aquí está la dirección Va a ser En la ciudadela San Eduardo Manzana 262 Solar 19 Ok Señores Ya lo saben Señores Hay que darle la mano Siempre a las personas Que verdaderamente lo necesitan Y mucho más Si hablamos de un angelito ¿Cómo es el nombre de la niña? Luisa Luisa Entonces de antemano Saludos a todo ese personal Que va a estar en ese bingo De parte de quienes hacemos Rumba Salsi H El programa no solo se categoriza En hacer reír O hacer Meterle la mejor rumba Sino que también tenemos El lado solidario Estamos en esta noble causa Vamos a estar por allá De parte de quien te habla Lenín Noé El gato callejero Y Nancy Vásquez Vamos a estar ahí presente En el bingo 27 Es el 27 de agosto Vamos a estar ahí sumándonos Para una noble causa Por favor A toda la gente que vive allá Por el estadio de Barcelona Por el estadio de Barcelona Se te apagaron las luces No he podido dormir ¿Cómo agremís? Ayer sí que me vio la cara Cuatro y media de la mañana Y seguía despierta No sé qué es que le daba Oye yo quiero también Mandarle un saludito A mi hijo Gustavo Bravo Ahí Alexander Anilla El que nos está viendo Del suburbio Guayaquil Que todas las tardes ellos ven Ellos ven a su mamá Acá atrás micrófonos Oye yo le mando un saludo También a una persona Muy importante Que ya tenía tiempo Que no la veía Y me terminó diciendo Que yo andaba desaparecido Parecía porque lo resté Oye también quiero Mandarle un saludito A Víctor P Allá en la bahía de Guayaquil Negro Me tiene que cortar el pelo Sí allá estaremos disfrutando Este sábado 6 de agosto Estaremos disfrutando Allá en ese concierto Con Nixon o Víctor Beat Y J.L. La Melodía Y el gato callejero Por allá vamos a estar disfrutando Un rato compadre Dale ese chivo Ya vamos a ver Ya por ahí estuve viendo Que usted los invitó a comer Y hasta ahora estoy con hambre Ah sí Ayer estuvieron en mi casa No pero estuvimos hablando De negocios Ya Porque como usted sabe Soy la representante de J.L. La Melodía Ya comadre Invíteme a su casa Para hablar de negocios Para ver si me tiene que ser ¿Pero qué quieres que te represente? Represénteme Nunca tuve representante Yo ni siquiera ni en el colegio De verdad Agarraba Cogía cualquier pato Por ahí Venga Represénteme un ratito Diga que es mi tía Que es la típica Oye También quiero mandarle un saludito A J.L. La Melodía Que está en sintonía También de Rumba Salsa De Ché Aparte de quien te habla Nancy Vázquez Lenino El Gato Callejero Salud Escúchame Espera Date que le mandes el saludo El día sábado Estaremos allá disfrutando Con unísono J.L. La Melodía Y Víctor Pé Estarán dando la mejor salsa urbana Allá en ese concierto Celebrando por allá A uno de los De los amigos dueños de Salsotecas ¿A qué? ¿A qué? Mateca Vamos a estar Vamos a estar disfrutando Saludos para J.L. Melodía Un negrito Con unos ojos prietos O sea, gato El más para qué Es el único negro gato Que yo he conocido en mi vida Ayer se tomó la foto Atrás de mi cuadro Ayer sí, atrás de su cuadro Sí, lo vi Que estaba haciendo la promo Aparte este negro Qué bestia El teléfono partido Toda la pantalla Y el man dice Transmitiendo en vivo Pero se le sale bonito Lo mismo Se le sale bonito Está bonito Que lo ha tirado al agua Pero estuvo bueno Ese encocado de pollo Que ayer le preparé Te quedó con hambre Que no he almorzado Pero si tú también Me la debes compadre No me hagas hablar Por favor Ya le voy a hacer Una comida en la casa Ya le voy a llevar Ya le voy a traer Un platito de arroz con pollo Aunque sea Bueno, ya así toca Así toca Cuando estamos barcando A las 5 con 59 Seguimos vacilando Señores, hoy día Nos estaremos hasta las 6 y 15 Porque vamos a dar La diferencia Joey está en los controles Ahora ya no es DJ Joey Ahora cómo es, comadre Satanás de la salsa Oye, quiero mandarle también Un saludito a Chicho El promotor del evento Que va a ver este sábado 6 de agosto Celebrando las fiestas Dígale que venga Dígale que venga Allá estaremos No, ellos van a venir Entre jueves o viernes Estará unísono Aquí en el programa Estará también Víctor Britt Y JL La Melodía Estarán aquí compartiendo Cabina con nosotros Bueno, entonces Este día Este día jueves o viernes Está confirmándonos Confirmado Unísono JL Melodía Y nada más Y nada menos que Víctor Britt El único Oye chicas Ya están las entradas A la venta Para este 6 de agosto 5 dólares 5 pesitos 5 dolaritos nomás Ay nada Eso se te caen A subir al bajar De la buceta Mejor que Caramelero Dándose Oye estamos los muchachos Seguimos vacilando Señores Ahora sí Métale un poquito Más de rumba Maestro Oye así Ahora regresamos más Con rumba Salsa Ya estamos Ya estamos Por terminar Nuestro bloque Ya sabes Empieza Feliz día lunes Inicio de semana Con salsa Y nada más Que salsa Oye no te amargues Por nada Vive la vida Que esta es una sola Y de esta No me puedo conformar Con todo lo que dice La gente Mi manera de pensar Siempre será diferente No quiero molestar a nadie Y no quiero que nadie me diga Lo que tengo que hacer Caramba Y en qué día debo caminar Siempre tendré que aprender De lo que enseña la vida Disfrutando el placer Llorando con mis penas Y dejar el orgullo Eso no vale nada Solo quiero caminar A mi paso y a mi manera No me puedo conformar Con todo lo que dice la gente Mi manera de pensar Mi manera de pensar Es un poco diferente No quiero molestar a nadie Y no quiero que nadie me diga Lo que tengo que hacer Caramba Y en qué día debo caminar Y en qué día debo caminar Siempre tendré que aprender De lo que enseña la vida Disfrutando el placer Llorando con mis penas Y dejar el orgullo Eso no vale nada Solo quiero caminar A mi paso y a mi manera Oye ¿Qué te importa a ti Si camino a mi manera? Ay mi hermano Este mundo está loco, loco Por eso voy a mi paso Y a mi manera ¿Qué te importa a ti Si camino a mi manera? Y aquí en París En la calle Blondel Oye Con Cristina Con Isabel ¿Qué te importa a ti? Si camino a mi manera Bendita, bendita, bendita Está nuestra tierra Compay Y no la quieren respetar Qué malos son ¿Qué te importa a ti? Si camino a mi manera Ya borra con mosquitos Como dice Marco Vamos a cartonar ¿Qué te importa a ti Si camino a mi manera? Oye Mi mambo Oye Te repito que Vamos a cartonar ¿Qué te importa a ti? Si camino a mi manera Dame un traguito Me voy pa' la rumba Oye El bebé Me está llamando ¿Qué te importa a ti? Si camino a mi manera Y no tenga pena conmigo Mi amor Te lo digo Déjase llanto Y olvida el dolor ¿Qué te importa a ti? Si camino a mi manera Oye Mi nena Yo te invito Con mosquitos A guarachar ¿Qué te importa a ti? Si camino a mi manera Dale Dini ¡Ay qué rico! ¿Cómo? Oye Oye Sabroso Sabroso Esto es salsa en amor Esto es salsa en amor Este es el horroroso Rumba ¡Vamos! Seguimos vacilando Rupero De la buena Esto es No va a ser a menos que Listo Donde ponemos La mejor rumba buena Hoy hemos estado tratando Sobre la mejor rumba Como se la vive en Cali Oye Así me explícalo De aquí De aquí De aquí De aquí De aquí Vamos a romper los cueros Compa Ya que estamos hablando De Cali Imagínate la cosa Oye Qué chévere Yo quiero enviar un saludito A toda la gente De Liceo Cristiano A Mayra Daniel Sea A Guillo A Lito A Tila A toditos ellos Que están compartiendo también A Luis Mujica A toda la gente De allá de España Que se han viajado A mis amigos ¿De dónde son ellos De Liceo Cristiano? De Liceo Cristiano De Liceo Cristiano Allá toda la gente Los chicos del colegio Se acuerdan de nosotros De La Cinco Juana Se acuerdan de La Cinco Juana Sí Y todo ese personal Ya te podrás imaginar Por ahí de dónde Vienen La Cinco Juana Usted también era Juana Así es Entonces usted Te encarga el pescadito Sí Ya pues Aquí estamos en vivo Por gusto Ah Por gusto Pero es que usted no es la televisión Porque está el pescado De lo de tener No, no, no Eso solamente no Esa vez no es pescado Bueno, bueno Mira, escúchame Fue un pseudónimo Que nos pusieron A todo el grupo Porque éramos cinco mujeres Justamente se daba En ese tiempo La novela de La Juana Entonces como éramos cinco mujeres Las cinco nos pusieron Las cinco Juana Ya ¿Por qué? Juana Huanchiche Juana Bagre No, no, no Juana Chalaco Juana Trucha Juana Tina Juana Sánchez Era Juana Carrió Mujica Era Este, Granda Mi persona ¿Usted qué Juana era? ¿Cómo es? Juana Nancy Nada más Oye, súbele un poquito Ese tema Súbele un poquito Súbele un poquito Hoy hablando de Cristo Señores Saludos también Para la de aquí Ana Nada más y nada menos Allá por la estación De la noventa y ocho Por allá estamos En este vacilado Porque busca Saludos para todos Este gregos de colombianos Aquí vacilando De la ciudad de Guayaquil Y Ecuador También para la verdad Estamos colombiales Saludos mi amor Ahí vamos Sigamos Díaz tu madre Aquí estamos Oye, quiero también Enviarme un enorme saludo A todo el gremio De locutores De radio y televisión A toda la gente A Freddy A Alex A Junior A Marcos A Pedro A Rubén A Madurito Conque A Ale Oye, amigos y colegas Que compartieron conmigo Aula Y terminamos Culminamos el seminario De animación Locución Y maestro de ceremonia Oye, chévere Narración deportiva Que también Estuve también aprendiendo Un poco más Gracias a todos ellos Gracias por la mención Ganas para poder Ser uno de los mejores Locutores Animadores Presentadores Y aparte Ser marqueteros Porque no solo Es teleparte En una tarima O estar detrás De un micrófono Sino que también Tienes que marquetearte Por sí solo Así que señores De mi parte Quien te habla Lenino del Gato Cayero Les desea mil felicidades Esta vez No hablé pendejada Oye, de parte Quien les habla Nancy Baja Es su compañera Eso es Rumba Salsa de Ache Quienes hacemos Todas las tardes Por Sol Latina Radio y Televisión De 5 a 6 de la tarde Les saluda Su amiga y su compañera Nancy Baja Salud Amigos Ahí está Los muchachos Usted sabe que El gato cayero Siempre tiene que terminar Obviamente Siempre tiene que ponerle Su Claro, pues la huella Yo siempre Tengo que ponerle la huella ¿Qué se le puede hacer? Ya cambiarte no puedo Pero sí te voy a educar Un poco más A los gatos No se los educa A los gatos A los perros ¿Qué me va a echar Manteca en las patas? Ya sabes Ya, pues una vez empiece Oye, qué chévere Que todo el personal De Sol Latina Y Radio y Televisión Se esté poniendo En salsa Se esté poniendo Ahí lo sabes, señores Ya estamos ya Para el punto de culminar Comadre, entonces Nos estamos despidiendo ¿Qué mismo? Así es, compadre Ya cuando son las 18 horas Con 8 minutos Ya estamos Este fue tu programa Rumba Salsa de Che Quien te habla Nancy Vázquez Oye, aprende a vivir Vive la vida feliz Y bueno, no le hagas mal A nadie, hermano Progresa Vence los miedos Así que arriesgate No esperes que los demás Lo hagan por ti Arriesgate tú Porque tú solito Eres dueño de tu propio destino Así que quien te habla Nancy Vázquez Se despide Mañana estaremos Con la mejor salsa La mejor rumba Y el mejor ashe De parte de mi compadre Señor Mojegov El único Satanás de la salsa Bautizado el día de hoy Primero de agosto Del Almen Curso Tiene fecha Os bautizo Como Satanás de la salsa A BDJ De Rumba Salsa De ese maestro Despídase Despídase Gracias a todos los seguidores De Rumba Salsa De darles Que siempre nos sintonicen De 5 a 6 de la tarde Y agradecerle A los fiel seguidores Y con ustedes Yo Herrera Para servirle Ahí está el maestro Yo Herrera Él tiene nombre y apellido Solo el seudónimo Es en la radio Por favor Ahora sí señores Cuando estamos terminando Y estamos marcando Exactamente Las 18 con 9 minutos 6 de la tarde Con 9 minutos Ya entramos En la parte seria Lo que es el H Ya hemos estado disfrutando Y hemos estado gozando Y hemos hablado Sobre el tema De la Feria de Cali Un excelente evento Que se forma ya En el mes de septiembre Y también en diciembre Para mí Es un agrado De que este nuevo mes Con la bendición de Dios Y el alma Tenga siempre Esa protección Que tú siempre tienes que creer En un Dios todopoderoso Que Él es el que te guía El que te cuida Y el que te protege Siempre al salir de tu casa Pídele a Él Que cuide de tu familia Y cuide de tu propia vida Porque tú no sabes Porque tú no sabes Lo que puede pasar Así como nosotros salimos No sabemos cómo Vayamos a llegar a la casa Así que señores Mil bendiciones Este día lunes Ya estamos poniéndole la firma De parte de quien te habla Lenín Noé Vacilando Ponle fe Ponle fe a tu vida Sueña Que es bonito soñar Soñar despierto Es lo más hermoso Que puede ver Y si tienes problemas Aprenda a poderle dar Esa mejilla A toda cachetada Que te dé la vida Y te dé Todas las adversidades Cuando tienes tus problemas Así que señores De parte de quien le habla Estoy pasando por un momento Demasiado fregado Pero de esa manera Igual le estoy poniendo La cara Y le estoy poniendo La mejilla Para que me cachetee Y por eso Hay que ser como el payaso Ríe por no llorar Ya sabes señores De parte de quien te habla Lenín Noé El gato gallero Esto ha sido Rumba Salseche Vaya vieja Berta Aguardiente No hay nadie Que se quede en casa Conví en la caminata Pa' gozar La cabalgata Y los que habido Que viene de lejos Agarre pues la suya Que se me vuelve Mendejo Y fiesta Y rumba Y rumba Que en la feria De la caña Y fiesta Y rumba Y rumba Que en la feria De la caña La gente está en la plaza El toro que se gasta Yo me lo tomo con alguien Que lo paso con alguien Porque así me gusta a mí Yo me lo tomo con alguien Me lo paso con alguien Porque así me gusta a mí Mi fiesta Y rumba Y rumba Que en la feria De la caña Mi fiesta Y rumba Y rumba Que en la feria De la caña 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 ¡Suscríbete al canal!